Música Los seres humanos tenemos derechos desde que nacemos. Las madres, los padres, la sociedad y el Estado son los principales responsables de aplicarlos y hacerlos cumplir. Tengo derecho a no ser golpeada ni maltratada por mi esposo o compañero de vida. Tengo derecho a mi inocencia y a que nadie abuse de mí. Tengo derecho a una partida de nacimiento. La constitución política de Nicaragua y nuestras leyes recogen estos derechos. Hagamos uso de nuestros derechos y nuestras leyes. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío. La nieve que maquilla mis manos.